¡Esa no la ha dicho! ¡Que no era esa! No es pa' que ver, no es pa' que ver ¡Es la mierda, es! Es un arma que me mueve ¡Para! La puerta sigue mi maricier Está cansando de tu fuerte La onda en el cuello Por diferentes y divinos No me sientes, no me sientes Vengo a los de la dirección Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, suelta Hasta el mar y vuelvo Llevo la distancia Con fuerza No estaré en la dirección Y me muerto De los flores habrá A tu gloria Y me quedas en frente A tu gloria Y me quedas en frente A tu gloria Lo de la dirección No me sientes, no me sientes Vengo a los de la dirección Y me quedas en frente A tu gloria Y me quedas en frente Y me quedas en frente A tu gloria Y me quedas en frente Y me quedas en frente A tu gloria Y me quedas en frente 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 Gracias.